¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Estamos en el nuevo DLC, la nueva actualización gratuita, y es que aún hay contenido por enseñaros. Se vienen varios eventos que vamos a ir notificando dentro de unos días, y hoy os voy a enseñar las nuevas habilidades que tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 gracias a esta nueva actualización. Como ya sabéis, ayer, si no lo habéis visto, podéis ir al canal, ¿vale? Por si no os ha saltado la notificación. Tenéis un vídeo que os enseñé ayer sobre cómo conseguir a la Kaioshin del Tiempo. Ya sabéis que tenéis que hacer las misiones del evento de Trunks que tenéis aquí, ¿vale? De este, donde está toda la gente, y cuando lo completéis tres veces, bueno, a la segunda, os van a dar a la Kaioshin del Tiempo, y a la tercera, ¿vale? A la tercera vez que te lo pases, os van a desbloquear las misiones. Con las misiones, directamente, lo que podemos hacer es ganar las habilidades de la Kaioshin del Tiempo. Como estáis viendo aquí, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, varias misiones, tenemos varios diseños y también varias habilidades a conseguir. Y yo, por ejemplo, voy a hacer la última misión. ¡Qué guapas están las pantallas de carga, eh! ¡Qué guapas! Tengo que decir que las pantallas de carga están muy guapas. Yo voy a hacer la última misión, para que la veáis, para que la disfrutéis, para que todos juntos podamos disfrutar de esto. Eso sí, tenéis que darle al botón de like y activar la campanita porque se vienen muchísimas cosas. Tengo que subirse el Capitán Tubasa, pero no me ha dado tiempo de subir el juego porque muchísimo trabajo, hemos vuelto a trabajar, he pasado todo el tiempo ocupado. Os intentaré hacer un directo, ¿vale? Tenemos que ganar aquí a nuestro compañero, que es el patrullero de la primera edición de Dragon Ball Xenoverse, de mi Xenoverse 1. Para que veáis que las misiones son realmente complicadas, ¿eh? Son realmente difíciles, pero se pueden completar. Una vez le pillas el truquillo... Una vez le pillas el truquillo a esto... Se completa de forma fácil. Vale. Ahí me ha dado fuerte. No siempre os van a dar las habilidades de las que yo siento el tiempo. Es que mi personaje es bastante fuerte. ¿Sabéis? Vale, voy a intentar derrotarlo. Es un poco complicado. Ahí he perdido un poco de... Vais a ver que aquí... Intentaremos completar las habilidades de la Kaioshin del tiempo. A ver, no es fácil que nos des las habilidades, pero una vez completando esto tres veces, ya podéis conseguir lo que vienen siendo las habilidades de la Kaioshin del tiempo. Y eso es realmente increíble. Ahí está la Kaioshin. Vamos a pelear contra ella. Y aquí debería darnos la misión habilidades si es que quiere. Si es que quiere. Es muy chiquitita la Kaioshin. La he pillado. Se le ha quitado bastante. Le he quitado bastante a la Kaioshin. Vale, que vaya transportándose. Me parece que está bien la Kaioshin del tiempo. Me parece que está bastante bien. Y tenerla como personaje mola muchísimo. Vamos a hacer un combo de 50. ¡Uy! Madre mía, ¿cómo teletransporta? No, pero no tiene nada que hacer la Kaioshin. Ya no tiene nada que hacer. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Está muertísima. Vale, ya habríamos completado la misión. Y ahora nos pondrá que la misión está completada. Y nos podrían dar habilidades. Nos podrían dar diseños. Nos podrían dar cositas para el Dragon Ball. Que la verdad es que está bien. Que hayan puesto esta actualización está bien. Además, se vienen eventos bastante chidos y bastante épicos. No consigo... Aquí me han dado una almaceta. Mira, me han dado los dos definitivos. Me han dado los dos definitivos. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Los dos definitivos. Increíble. Esto es aleatorio, ¿eh? Que te den esto es completamente aleatorio. Lo digo porque... Hay gente que se pensará que esto es sí o sí. Si haces la misión te la dan. Ahora me han dado las dos habilidades, pero podrían no darme nada. O sea, es decir, esto lo tenéis que tener bastante en cuenta. Hay bastantes habilidades de la que hay en el tiempo que a mí personalmente me gustan. Y a mí personalmente me parecen realmente épicas, ¿no? Esas habilidades. Yo creo que deberíais de tenerlas porque son realmente increíbles. Y todo esto, como ya digo, es gratuito. Forma parte del nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Las pantallas de carga están realmente brutales. Todo está brutal. Y ojo al dato, gente. Porque pronto os voy a enseñar un vídeo de un posible parche o un posible Xenoverse. Y os voy a enseñar también un misterio que ha aparecido en Dragon Ball Xenoverse. Y que debo de enseñároslo. Quiero recordar que las habilidades de Goku Ultra Distinto estarán este mes. Que se podrán comprar en la tienda. Ahora, vamos a ver ahora lo que hay en la tienda. Porque la tienda de Medias TP, como ya sabéis, se va actualizando. ¿Vale? Se va actualizando. Es importante que veáis las cositas, que veáis los accesorios, que veáis la ropa. Porque la tienda de Medias TP se va actualizando. Aquí estamos con nuestro Beku, que lo voy a quitar de aquí. Vale, voy a quitar a Beku. Porque yo a quien quiero tener es a Zenosama. Perfecto, es a Zenosama. Ahora sí. Ahora voy con Zenosama a todos los lados. Las mascotas hay que decir que están guapísimas. Oye, las mascotas a mí me han gustado muchísimo. Y me han parecido realmente increíbles. Pues bueno chicos, ahí tenéis todas las misiones de la Kaioshin del Tiempo. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Tenéis todas las misiones de la Kaioshin del Tiempo. Que sepáis que las podéis desbloquear poquito a poco. Cuando completéis el torneo dos veces y os den a la Kaioshin, la tercera vez ya podréis hacer las misiones. Y lo que me gustaría es que consigieseis las misiones y os las pusieseis a vuestro personaje. Porque realmente son increíbles y dan una personalización muy, muy brutal. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta gran aventura que me acompañáis de Dragon Ball. Para mí es un placer estar con vosotros. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal y veréis cositas nuevas, directos nuevos, cositas nuevas en el canal. Así que ya sabes, activen la campanita, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!